Hola, me llamo Soledad Morínigo, vengo desde España, desde siempre quise hacerme una cirugía estética porque estaba bastante gorda, de barriga y quería estilizar mi cuerpo. Es muy bueno para la autoestima de la mujer, entonces empecé yo a buscar en internet a ver confianza, precio y cosas así. Encontré una muchacha muy amable, muy atenta que se llama Sofra y ha estado en todo. Desde el primer momento, desde el momento 1, ha estado a averiguarme el mejor doctor, que es Omar Sahir, para mi el mejor. Ha estado en el hotel, para encontrar un hotel, como movernos en Turquía, ya que no conocemos, ha estado en todo, no hemos tenido problema en nada, ha sido todo excelente. El resultado para mi cuerpo, para lo que vine, me encanta, aunque falta todavía para ver el resultado, pero está excelente. Smithry todavía está siempre atenta para saber cómo voy, cómo estoy, cuando tengo mi cita con el médico para el control, el médico igual, el médico está siempre atento para saber cómo va, cómo estás, no me puedo quejar, es excelente, realmente lo recomiendo.